Unión indestructible de repúblicas libres que unidas por siempre a Rusia estarán. Saluda la obra de mano del pueblo, unida y fuerte la Unión Soviética. Cantémosle a la patria, santuario de la igualdad. Mezcla de pueblos en gran hermandad o partido de Lenin. El socialismo es de guiar la fuerza del pueblo que no se brindió. A través de tinieblas el brillo del sol, el camino de Lenin se iluminó. Alzó a los pueblos a una causa justa. Trabajo y hazañas nos inspirarán. ¡Gloria a la madre patria! Nuestra nación fuerte será firme bastión de justicia social. Mal, malo arte soviético, malo arte del pueblo, A la victoria nos conducirá. Y en la victoria de nuestro ideal, el socialismo triunfante será. Y a la bandera donde antes carlata permaneceremos leales siempre. Gloria proletaria que salvará la humanidad. ¡Firme bastión de justicia social, malo arte soviético, malo arte del pueblo, a la victoria nos conducirá.